Este viernes se han entregado los Premios Alvador Social de Cepsa 2017 al Nuevo Garbetania y a la Coordinadora Despierta de la Línea, Barrio Vivo, la Asociación Española contra el Cáncer, a la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Argeciras y al Centro de Hipoterapia de Santa María Polo de San Roque. A la entidad Fundación Santa María Polo, por el proyecto Cabalgando hacia el Futuro. Hace entrega Ángel Gabino y Maite Benítez. Recoge el trofeo Rafael Reina y la acompaña la madrina Ana Lorena Blanco Vilche. Por favor. Maite Benítez ha señalado que el Centro Hípico Solidario realiza una gran labor ayudando a personas con discapacidad de todo el campo de Gibraltar. Además, forma parte del Consejo Local de Personas con Discapacidad, donde destaca por sus propuestas a favor de estos colectivos. La Edil felicitó a Rafael Reina y a María del Carmen Castillo, los dos responsables de este centro, por este premio, ya que será esencial para poner en marcha su proyecto de formación laboral de personas con autismo. También quiso felicitar al resto de los galardonados y a la Fundación Cepsa por su sensibilidad en asuntos sociales que también demuestran apoyar proyectos como los talleres de memoria que llevan a cabo en San Roque. Premio 2017. Han sido 39 los proyectos presentados y 6 los galardonados. Desde aquí me gustaría agradecer el compromiso social que tiene la Fundación Cepsa y felicitar a los 6 galardonados. Y también ya animar a que sigan presentando proyectos. El Centro de Hipoterapia Santa María se dedica a la estimulación, el desarrollo psíquico, físico, sensorial, emocional y ocupacional de personas con discapacidad física o psíquica o con necesidades especiales, mediante la realización de ejercicios y actividades que contribuyen a paliar los efectos de las diferentes discapacidades. En la actualidad, más de 100 personas son atendidas por este centro, ubicado en San Roque Club. ¡Gracias por ver el video!